Ya, gracias mi gente. Saludos a todos. Ahora sí, gracias, gracias a todos. Es que mi sonidista no está de vacaciones. Entonces lo tengo que hacer todo yo. Y no soy bueno. Gracias por conectarse. Que para mí es muy especial que tiene un mensaje bien positivo. Uy, han habido cosas difíciles. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el que me afecta. Y mientras más pasa el tiempo, más me afecta. Llega a ser algo ya como que te afecta personal. Tu ánimo. Antes pensaba que, buah, a mí eso me aprieta el corazón de una manera horrible. Momentos personales. Obviamente tener un divorcio público no fue nada fácil. Y que todo el mundo opine, que todo el mundo piense que sabe más que uno. No fue nada fácil.